...que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso según versiones tanto de Jesús Ortega como de Demetrio Sodi, incluso de la senadora Pris. Además que ningún funcionario de nivel medio o superior podrá tener auto del año con dinero del erario público. Los legisladores también pretenden establecer tarifas... ...de extorsión de estos supuestos servidores públicos hicieron la denuncia correspondiente a los mismos delincuentes, el de... Efectivamente, como dice Oscar Hernández, el enviado especial, en ese avión no estaban todos. Una joven mexicana y su hijo de nueve meses permanecen en Puerto Príncipe. ...el país a consecuencia de lluvias e inundaciones que han dejado hasta ahora 50.000 damnificados y ahogado 160.000 hectáreas de cultivo.